¿Qué vas a preparar, Causa? Bah, yo pensé que ibas a hacer una foto ¿Qué es eso? ¿Lentejitas? ¿Y por qué las estás haciendo polvo? Deja de chancarlas, Pecausa ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Qué es eso? ¡Tackeazcon! ¡Deja de...! ¡No! ¡Ya basta! ¡Oy, Causa! ¿Ya llegó la pizza? ¡Uy, ya! Ya era hora aún Toda la gentita está esperando hace rato Chévere por cortar la Causa ¡Oy, pero! ¿Por qué la cortas tan chiquito, ah? ¿En qué estás? Si solo somos como cuatro ¡Ya, Araón! ¡Deja de cortarla tan chiquito, on! ¡Por favor! ¡Ya basta! ¡Oy, mano! ¿Has visto la Nutella que compré el otro día? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué la abres bajo el agua? ¡Oy! ¡Oy, no me la malogres! Tú sabes lo que me ha costado Me ha costado caro He juntado mi platita para que la vengas a malograr A ti no te han dicho que la Nutella Se valora y se respeta ¡Ya deja de malograrme la peca, osa! ¡No seas mal, on! ¡No le metas la cuchara, por favor! ¡No, no! ¡Ya! ¡Ya basta! O sea que romper la comida no era suficiente Tuviste que abrir cosas bajo el agua ¿Por qué? Ni tú sabes O sea que tú no has escuchado eso de que La comida se valora y se respeta Mano, ya basta, peón Tú sí eres abusivo, causa, on ¡Basta! Oye, vamos a desayunar ¿Qué estás haciendo, mano? ¿Por qué siempre te pones a hacer huevadas? ¿Por qué le estás echando crema de afeitar a las cosas? ¿Y ahora qué vamos a desayunar? ¡Basta! Uy, pisa ¡Qué rito! ¡Invítate! ¿Uy, qué? ¿En qué estás? ¡Ya, laon! Yo contando mis dos lucas Para comprar mi tajada En la seña de la esquina Y te pones a malograr, laon ¡Mejor invítame, pepe! ¡No! ¡Ya basta! Es hora del video satisfactorio del día Escuchemos ¡Qué rico! Oye, ¿has visto mis tabas? Oye, ya, la causa Ni siquiera me las has pedido Y te pones a pisar huevadas, son Me las vas a ensuciar Hasta que eres cagón, la firme Ya trae pa' acá, oye Deja de malograrme, la fe ¡No me las sigas ensuciando! ¡Ya basta! Oye, causa ¿Has visto mi hamburguesa? Que la quiero calentar Ya me dio hambre, oye ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué la metes a la lavadora, oye? Si sabes que me muero de hambre Eso no se hace, causa ¡Ya basta! Oye, causa Una consulta ¿En qué estás? ¿Qué no te importa malograr tus tabas? Ya, Raúl ¿Qué le has puesto a la media? ¡Qué asco! ¡No! El colino se valora y se respeta ¡Casi te caes! ¡Ja, ja! Oye, Daisy ¿Ya llegó el McDonald's que pedimos? ¡Uy, qué rico! Ya, ya Ponlo todo en el plato ¡Qué rico! Vamos a comer, ¿ah? ¿Qué? ¿Cómo que no me vas a invitar? Si yo también le apuesto pa' la chanchita ¡Ya, Raúl! ¡No seas mala! ¡Por favor! ¡Invita! ¡No seas mala! ¡Sí! Gracias.